I met you in the club But in love I never saw you Made me lose my mind See my happy thing inside I may be young and wild But I got something you desire You look at me and smile I want you tonight Baby in the morning A bit beside you when the sun is up Love is on fire Dímelo papito si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito si lo que tú quieras Puedes contar conmigo soy tu billonera And when I fall asleep You hold me tight to wraps around me Loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind Baby in the morning A bit beside you when the sun is up Love is on fire Dímelo papito si me quieres más y más Bésame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito si lo que tú quieras Puedes contar conmigo soy tu billonera And when I fall asleep You hold me tight to wraps around me Loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind You make me feel soacey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!